La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, Elena. Aquí estamos de nuevo esta noche con Elena Trujillo y Clemence Leonis, psicoanalistas de Grupo Cero. A vuestra disposición. En el número de teléfono, Elena. 915596436 Y a lasexualidadfemeninarradio.com para toda la gente que está fuera de España. Por ejemplo, una oyente que nos ha escrito un email, aunque no nos dice su nombre, sino que nos escribe desde Bogotá, Colombia. Dice que ya lleva tiempo psicoanalizándose, que nos sigue en nuestros programas de radio y también en el programa de televisión La Mujer del Siglo XXI. Y que nos agradece ese trabajo, que eso le ha ayudado muchísimo a plantearse estas preguntas que nos quiere compartir en su email. Y que quiere también, bueno, que intentemos darle alguna respuesta. A ver, a ver. Son preguntas muy complejas. A ver qué podemos hacer. Qué vamos a hacer. Por un lado dice, vamos a ver, vosotros habláis de goce. ¿Vale? ¿Y qué es el goce? ¿Y qué es la diferencia del deseo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué diferencias hay? Entre goce y deseo. Podemos pensar que van a la par. Es una cosa que va a la par. Pero que no son fáciles de conseguir. Hay que saber. Que no es algo, es algo muy humano. Y cuando digo muy humano, es algo de civilizado. Vamos a decir, una persona civilizada que ha podido hacer los pasos necesarios para llegar a algún grado de humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, hablamos de un ser hablante, también que escribe de vez en cuando, que viene bien. Y un ser que se deja llevar por sus palabras. Que no quiere alcanzar nada en especial, sino que va a gozar del lenguaje. Es decir, dejarse utilizar por él. ¡Ay, eso me gusta! Dejarse utilizar. Por eso también que decimos, o que Freud dice, que la sexualidad va más allá de los genitales. Porque dejarse llevar, ves, tú has reaccionado como si fuese algo sexual, que me dejo llevar por las palabras. Como algo sexual. Es decir, que sí, que cuando uno deja que el lenguaje hable por uno, que no es fácil. Porque tiene que pensar, o justamente tiene que dejar de pensar que quiere contar algo especial, algo preciso. Tiene que olvidarse de lo que quisiera decir. ¿Y eso es fácil, doctora Luis? Un poco de práctica. Un poco de práctica y se consigue. De práctica de psicoanálisis. De hablar, claro. De hablar. De hablar en el Libán es el mejor lugar para aprender a hablar, porque ahí nadie nos va a juzgar. Y eso ya es muy importante. Es decir, que el único juez que queda ahí es el de uno, su propio juez. Yo creo que también sería necesario plantear, ya que no todo el mundo ha llegado al análisis, ha tenido esa relación con ese proceso de conocimiento de uno mismo y de transformación. Muchos de ustedes, a lo largo de su vida, pues tomarán esa decisión y harán ese trabajo. Pero también yo creo que el planteamiento que dabas antes, del goce y el deseo, es un planteamiento que también es como la meta o algo que es un proyecto a construir. En tanto, ese goce que se alcanza a la satisfacción de un deseo determinado, que ya es social, que tiene que ver con esa sexualidad que es la palabra, que es algo que de alguna manera no solo sea la satisfacción de una necesidad inmediata, sino la necesidad de una vuelta, de que algo venga desde el exterior y te sorprenda a ti. Ese es el verdadero goce, cuando tu energía se ha transformado en el otro. Pero hay goces que también se producen en uno, aunque en una parte del aparato se han sentido como displacer. También hay formas de gozar que se producen a través de la repetición en el tiempo, que se instalan en el uno, que uno entiende que no son convenientes, que te impiden realizar otras cosas, o porque suponen la manifestación de un síntoma, o porque tienen una enfermedad, pero que a uno le cuesta modificar esa forma de gozar, esa relación que uno tiene con otras personas, o con ese sufrimiento que uno obtiene. Y eso también es gozar. También hay un deseo implicado, aunque una parte de ti rechace o no acepte esa forma, esa modalidad. Pero hay otra parte que sí la valora a nivel de descarga. Claro, que se dice que el inconsciente no juzga, ni calcula, que lo único que le interesa es hacerse vivir, vivir de la manera que sea. Al inconsciente no le importa. No le importa ser un síntoma, sufrir, gozar. Pero a la persona sí. La persona sí, claro. A uno sí le importa si uno tiene una inhibición, o si uno tiene una impotencia, o si uno tiene una obsesión que le impide vivir, porque sí, vives en otra satisfacción, pero no puedes vivir. Entonces, claro que a uno le importa, pero ¿qué hace para unificar esas dos tendencias? Esa tendencia que en ti te está manteniendo en ese síntoma, en esa imposibilidad, en esa... Bueno, hasta el perverso mismo goza con esa perversión y la defiende muchísimo de cualquier modificación. Entonces, claro, ¿cómo aunar esa parte de ti que goza de esa forma y esa otra parte que entiende que esa modalidad no te permite la vida que quieres? Bueno, se dice que para poder no dar tanta importancia a esas maneras de gozar un poco escabrosas que podemos llegar a tener en nuestra vida, es sumar, es poder aprender a gozar con otras cosas con las cuales uno suele gozar. Es decir, que en sí, un goce, el ser humano va a seguir con esa manera de gozar. Somos casi todos bastante masoquistas y tenemos un cierto goce en el sufrimiento, en algún dolor, aunque sea un dolor psíquico. En ese aspecto hay algún libro, que ahora estoy recordando, Los secretos de un psicoanalista, por ejemplo, de Miguel Oscar Menasa, que también nos muestran escenas de pacientes o de pensamientos, realidades psíquicas, donde se manifiesta esa relación con el sufrimiento, con el dolor, con el masoquismo, que son cosas complejas y a la vez son cosas cotidianas, que no se tiene que ir uno a las películas o a lo totalmente aberrante, sino dentro de la vida normal de las personas hay elementos, en muchas, predominantes, que se manifiestan así, con esa satisfacción que uno tiene en ese padecimiento, en esa humillación a la que uno se somete y que en el análisis, la escucha del psicoanalista puede ir, digamos, encauzando o ayudándole a transformar ese goce que se produce simplemente por repetirlo una vez y otra vez y otra vez, porque fue como ese espacio que encontró el inconsciente para manifestarse, tú has dicho que le vale cualquier cosa, encontró esa y la puso adelante porque hay menos obstáculos, pero claro, el análisis tiene que servirte para encontrar otras modalidades de satisfacción, porque lo que no podemos renunciar, claro, lo que no podemos renunciar es que nuestro aparato quiere gozar, está hecho para gozar, también leyendo amenazas decían, prométele a un moribundo gozar y no se muere. Claro, claro. Claro, a veces lo que en el campo amoroso, por ejemplo, hay veces que uno no triunfa con su pareja o que no consigue despertar el deseo en la otra persona por ese aspecto, ¿no? Porque hay que permitirle al otro gozar. De otra forma que uno. Claro, hay que trabajar para el goce del otro. Para poder tolerar que él lo va a hacer de un modo diferente. Él o ella van a tener otra forma. Claro, pero yo tengo que trabajar para el goce del otro. Sí, y aceptar que el goce del otro que viene es diferente al mío, porque muchas veces no quiero que el otro goza porque no se parece a mi manera de gozar y ninguna manera de gozar se parece a ninguna. Como puede, no se puede. Entonces, tolerar y que a veces uno puede tener todo ese tipo de fantasías, que el otro goza más que yo, que el otro goza menos que yo, todas esas incongruencias. ¿Cómo son esas fantasías? ¿Cómo son? ¿Cómo son esas fantasías? Así, como te lo digo. Pero que estás haciendo el amor y piensas esas cosas. No, haciendo el amor, haciendo un programa de radio, Elena. ¿Y qué pasa? ¿Te comparas? Supongo, sí, pero hablaba de fantasías, Elena. Imágenes, representaciones. No, no por eso. Fantasías es decir algo que no está en la realidad. Es decir, que es una idea que uno puede tener que no es la realidad. Pero la mente se fuga en cualquier momento. Exacto. Y además se creen sus fantasías. La mente tiene esa... Y te afecta. Y el ser humano se cree lo que piensa. Se cree lo que piensa. Cuando, si uno se detiene un poquitín y mira, ¿cómo voy a poder creer en lo que me imagino? Si no hay nada real en lo que me imagino. Estoy muy lejos de la realidad cuando me imagino. Bueno, hay otra pregunta que nos ha hecho nuestra oyente, porque tenía dos formulaciones que esperamos que nos envíe más, porque prometía que estaba haciendo un trabajo de investigación, que nos hablaba del sexo y el amor. Ah, del sexo y el amor. De la relación entre ambos, si se pueden dar ambos, si se pueden no dar ambos. Es decir, el sexo del amor. A mí me hizo pensar en el libro, la novela erótica, el sexo del amor, que plantea cómo las relaciones sexuales con amor son mucho mejores. Se goza más. Es decir, que si se puede otra vez sumar. Es decir, no tener que poder desear al objeto que nunca voy a poder alcanzar. Porque en general el deseo está siempre como una cosa que no voy a conseguir nunca. Hay una cosa del amor. Otra vez me interrumpe. De ciertas modalidades del amor, el goce se produce más en las interrupciones que en los procesos continuos. Además, tiene pretensiones la chica. Por supuesto, quiero hacerte gozar a ti y a todos los oyentes, porque así gozaré yo. Claro, han visto que es difícil también eso de poder tolerar que el otro interrumpa, ¿no? Eso en las conversaciones se ve mucho. La gente se interrumpe y no tolera porque quería llegar hasta el final de su frase, porque quería decir algo. Eso ya es una manera de posicionarse frente al lenguaje, porque si yo tolero la interrupción, después tengo que seguir mi pensamiento escuchando al otro. Ya no puedo seguir en mi cabeza queriendo decir qué quería decir, tengo que pensarlo para no olvidarlo. No sé qué trabajo uno hace y no escucha al otro. Se queda ahí en su pensamiento y no escucha. Que la interrupción, ¿no? Hay que dejarse interrumpir y escuchar al otro y seguir el viaje de la conversación con el otro. Porque ahora le digo, Elena, te toca. Y el amor, porque estaba hablando del amor, en el amor a veces bajo ciertas teorías del amor, el otro para mí es una posesión, un objeto definido que además debe comprometerse en su relación conmigo. Claro, eso frente al deseo, frente al sexo, no casa bien, no va bien. En tanto, el sexo requiere libertad, requiere sorpresa, hasta se goza más con personas desconocidas. ¿Por qué? Porque hay menos hostilidad generada hacia esas personas. Pero si acabas de decir que tenía que haber amor. Pero planteo que el sexo con amor... Es mucho mejor. Es mucho mejor porque requiere una transformación del concepto de amor. Porque para que haya sexo y funcione, no puede haber ningún deseo de poseer al otro, ni de querer hacer coincidir tus fantasías con lo que se va a producir ahí. Para que haya sexo y para que haya amor, tengo que trabajar para el otro, sin saber, dejándome llevar, como en la escritura. Parece algo muy complejo, ¿no? Parece una máquina con un funcionamiento... Porque lo saben hacer. Hay muchas personas que saben entregarse a ese encuentro con el otro sin querer definir, sin querer atrapar, sin... Porque también vienen definidos por los celos. Los celos es porque quiero poseer al otro. Y va a haber siempre algo del otro que yo no voy a conocer. Entonces, claro, justamente en el se goce, en ese encuentro, el amor es... Que haya una parte de tu vida que yo no voy a conocer y lo tolero. Y te permito eso. Y se goza muchísimo más cuando está en esos dos rubros, ese respeto, esa relación que se construye con amor. Pero cuando luego se produce esa libertad del sexo, donde sé que tú fantaseas con otras personas... O que tiene otras relaciones que te permiten estar conmigo y gozar hoy aquí. Pero claro, en el sexo normal, cuando no hay amor, casi necesito denigrar a mi objeto para poder satisfacer. Claro, claro. Porque hay una cosa, tú en otros programas lo comentabas, como que hay un rechazo a lo femenino. Entonces, lo femenino, ¿qué es lo diferente? Claro. Y lo diferente ya es otro semejante, es diferente. Entonces, hay una tendencia intrínseca a rechazar al otro, siempre. Si no hay amor, ¿cómo va a haber encuentro? Porque el amor ya es haber cedido una parte de tu narcisismo, para dejar que el otro habite una parte de ti. Entonces, eso ya es una relación. Para ver, el amor sin relación no hay. No es porque te digo te quiero, que te quiero. Es por cómo me comporto contigo. Bueno, que también se puede decir que eso también es una forma de comportarse. Sí, que hay que decir te quiero, te amo. Claro, que son cosas que son, pero que no sean las únicas. También, ¿no? Porque a veces las relaciones entre las parejas son difíciles de arrancar otro tipo de conversaciones, de poder decir al otro como lo que... Pero ¿y de qué depende? ¿Qué miedos hay? ¿Molestar a la otra persona? Porque claro, con el amor pasa una cosa. Que dejas de hacer cosas por temor a molestar al otro y que se interrumpa la relación. Ya hemos llegado a la hora. ¿A la hora de interrumpir? A la hora de interrumpir. ¡Qué barbaridad! Esto de las relaciones es terrible. Nunca sabemos lo que va a pasar. Bueno, seguimos la próxima. Volvemos enseguida. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Y a todas. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!